Hola a todos chicos y chicas y bienvenidos un domingo más a mi canal. Yo soy Esther y este es el canal de Esther in Wonderland. Bueno, bueno, aquí estoy para traeros hoy la segunda parte del haul de regálicos navideños con las cositas de reyes que sobre todo vienen de parte de la familia de mi padre porque bueno, pues al tener dos familias tengo doble regalo, que esto es una maravilla. Si no habéis visto el primer vídeo os dejo por aquí el link donde enseñaba los regalos de Nochebuena y de Papá Noel más bien con la familia de mi madre. Y bueno, sé que os estáis dando cuenta de que no está desde aquí conmigo, pero es que tenía una semana ella muy liada. Así que bueno, espero que no os suponga ningún problema y que estáis bien solamente conmigo porque os traigo este vídeo con mucha ilusión. Como si os queréis enseñaros todas estas colas maravillosas que me han regalado y de las que de verdad estoy súper agradecida. Y pues no me enrollo más y vamos allá con esta segunda parte del haul de regalos navideños. Bueno, 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 vale, voy a empezar con mi querido rey mago Papuchi, el rey mago Belmonte, que bueno, se ha portado este año súper bien, muchas gracias de verdad porque eres la más bonita del mundo y además es un hombre con mucho gusto y mucho estilo, menudo padre tengo, increíble. Os voy a enseñar primero zapaticos. Yo tengo muchas ganas de tener unas deportivas así más para vestir, que ponen así bonicas, una de las típicas que me pongo todos los días para ir al gimnasio para Zumba, que están bastante machacadas. Y mi querido rey mago padre pidió a los reyes estas maravillosas Nike preciosas negras con el logo rosa así, irisado, que me parece monísimo. Y bueno, me encantan, me encantan, estoy encantadísima, no las puedo recomendar más. No son baratas, evidentemente supongo, aunque es un regalo, no sé el precio. Pero he de decir que está súper bien, combina con un montón de looks. Son básicas, al final son negras, pero el detalle rosica le da gracia. Eso sí, si las vais a pedir o si las vais a comprar, os diría que cogeréis una talla más de la que usáis normalmente porque las tienen bastante pequeñitas. Este es un 39, yo tengo 39-40 y me quedan bastante justas. Pero bueno, a ser télica tampoco me molesta en exceso. Si me compro una en el futuro será la 40 seguro. Así que bueno, eso os digo, ya las he usado, ya hay una mancha de algo que he pisado por la calle. Pero bueno chicos, estoy encantada y muchas gracias porque ¡oh! me encantan. Y luego mi querido rey mago Papuchi también me trajo unos zapatos bonísimos de camper. Que bueno, estoy enamoradísima. Yo creo que esto hay mucha gente que no le va a gustar, ¿eh? Aviso, ¿eh? Avisados que dais. Pero habrá gente como a mí, a la que le encanten. Mirad qué preciosidad, bueno, es que tiene aquí el plastiquillo este que le ponen. Pero vamos, es que me parece un diseño precioso, blanco y negro. Que yo ya sabéis que soy de mucho blanco y negro. Y con esta abertura aquí en el lado, que cuando llevas el calcetinillo así transparente, se te ve la carne fresca y queda súper bonito en el pie. Encantada. Bonísimos, bonísimos. Otra cosa que me pidió a la carta de los reyes, mi rey mago padre. Es este paraguas bonísimo de gato. Por favor, qué monada es esta. Yo tengo mi paraguas calaverico del que os he hablado alguna vez, que tiene una calavera aquí, en lugar de una cabeza de gato. Y este de gato es lo más bonito, además, la funda de pelicos tiene una cola. Esto, vamos, si te aburres, pues te pones a jugar así por la calle. Y si no, pues de paraguas está muy bien. Es muy original y muy gracioso. Y estoy deseando que llueva en Madrid. Bueno, en realidad, la verdad es que no. Para poder estrenarlo. Otro regalito también de él es este libro muy guay que yo lo había pedido, que se llama Visual Merchandising. Y que va de diseño, básicamente, de tiendas y de escaparates. Entonces, sabéis que estoy haciendo ahora el máster en Dirección de Empresas de Moda. Y bueno, también que soy arquitecta. Y todo el campo moda, diseño, diseño, tiendas... Bueno, diseño en general, diseño de escaparates, me interesa mucho. Me parece algo que está muy bien y tenía ganas de estudiarlo así un poquito más. Y este libro me lo recomendaron. Y creo que va a estar súper interesante. Yo os contaré a ver qué tal. Porque tiene toda esa parte de moda, pero también de arquitectura y de diseño, que a mí me encanta. Y estoy deseando empezar a leérselo. Y también otro libro de mi padre fue este. Lo que pasa es que creo que lo voy a cambiar. Además, os hablé de él en la guía de regalos navideños que hice en el vídeo de la guía de regalos navideños. Que es Aida del Piedra de Maravillas y A Través del Espejo por el ilustrador Pat Andrea. Creo que tengo este libro, digamos, bueno, con este ilustrador, la versión más grande que hay todavía. Entonces, esto creo que es como la versión resumida que también... Es que no la he visto todavía y va aquí el ticket regalo de la FNAC. Me parece que lo voy a cambiar por otro que me dijo mi hermana que había también de Alicia, que es otro ilustrador, porque yo últimamente estoy coleccionando libros de Alicia. Así que creo que voy a ir a la FNAC y voy a cambiarlo por la otra. Pero aún así, muchísimas gracias porque me encanta. Cómo me va a encantar Alicia. Luego, otra cosa que pedí y es que yo tengo un problema con mis manazas que son enormes. Y como son tan grandes, los guantes que encuentro siempre me quedan pequeños. Porque yo tengo manos de largura nivel señor. Pues mi querido también padre vio estos preciosos guantes en Salvador Bachiller. Y se los pidió a los reyes para mí. Y es que vienen en tallas, esta es una talla L y además me diréis que no son preciosos. Tienen además en su cajita todo como súper mono. Y me encantan porque no quedan con todo, pero también son como muy elegantes y muy femeninos. Con este encaje así molón, con las ganas de usarlos, en este frío madrileño. Y hoy estoy encantadísima con mi guante. Y todavía continúo con más cosas porque no, no era suficiente. El hombre todavía tenía que pedirle más cosas a los reyes para mí. Pues allá de estos pendientes que llevo puestos, que mirad qué bonicos son por favor. Son artesanales, sé que los pidió a un mercadillo de aquí de Madrid. Porque me encantan, sabéis, las cosas artesanales, las cosas hechas a mano. Estos pendienticos son preciosos, van con piedras naturales. Y luego todo el trago que tiene me parece ideal. Y además dan mucha luz y mucho colorcico así a la cara alegre. Y para la loca de los chokers, no podía pasar por alto pedirle a los reyes un choker para mí. Pues mirad qué bonita por favor. Típico choker negro que es súper básico y el que me pongo siempre. Pero con este detalle central, el oro vegetal. Que tengo unos pendientes que os enseñan ya me parece en el haul de verano. Que son de oro vegetal y que me lo pongo muchísimo. Que es una planta, que es muy similar al oro y que es preciosa. Y bueno, esto me parece también mega básico. Me lo voy a poner mil veces y más. Súper bonito con este detalle. Y muchas gracias de verdad, papuchi. Porque me encanta. Y mi señor padre también sabía que necesitaba un bolso. Bueno, necesitar. Os toco por necesitar. Pero que estaba yo buscando un bolso negro con detalle más bien en metálico. A lo mejor cremalleras o la cinta para colgártelo. Porque el que tengo siempre va con dorado. Y a veces cuando me pongo la chupa sobre todo de cuero que la tengo con todas las cremalleras metálicas y tal. Veo como que no combina bien. Y mirad por favor qué bonito este bolso. Que además está hecho a mano también. Lleva piel y pelito. Y es ideal en negro con la cadena en metálico. ¿Qué tal hijo? Me encanta. Creo que también es súper bolivre con todo. Blanco y negro. Ya sabéis que yo soy de blanco y negro con mis zapatos de camper. Esto va a quedar súper guay. Y es además una chica así jovencita a mano en Murcia. Lo estaba vendiendo estas navidades en los puestos que hay artesanales en Alfonso X. Y lo vi con él y me encantó. Y al final se lo pidieron los reyes para mí. Y esto es súper encantada. Es como tipo bombonera. Tiene aquí las juertecitas. Y luego los dos pompones estos también aquí sí muy molones. Creo que se llama Su 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 o Susa Su. Ay que no me acuerdo bien del nombre. Pero me dejaré todo en la cajita de info como siempre. Las cosas hechas a mano ya os lo digo. Y encima con este diseño tan ideal es que vamos irresistible. Antes de que me olvide os voy a hablar también de los que llevo puesto. Que diréis ¿Qué es esa esterzica? Ya lo sé, ya lo sé que es bastante peculiar. Pero a mí me encanta porque tiene ese toque flamenco así sureño muy yo. Y además me arma que ya sabéis que yo arriba soy pequeñica. Y pues cuando me pongo volante y tal pues estoy más proporcionada. Y eso está muy bien. Tiene aquí el cuello de perlitas y luego el volante manguero. Que el único problema que tiene es que cuando te vas a poner un abrigo con manga estrecha. No hay persona que meta el volante manguero dentro. Pero bueno, a ver como hoy digo yo esto para ponérmelo así de manera confortable. Es un básico negro pero con el detalle que no hace ya diferente. Y estoy encantada y muchísimas gracias. Y ya para acabar con mi padre y con ropa. Y muchas gracias porque de verdad cuánta cosa. Yo no me merecía tanto. Yo también tenía mucha gracia de tener un abrigo en color marrón. Que se pudiera anudar a la cintura. Como uno negro lo que me pongo casi siempre. Que me compré en rebajas de hotel que el año pasado. Y que vamos, no me costó barato. Pero lo he amortizado que no veas. Pues vi uno en ASOS que tampoco era del estilo pero era como similar. Y como lo que me he puesto el otro pensé que sería una buena inversión o una buena compra. Y le escribí la carta a los reyes y me lo he traído también. Y mirad que chulo es. Además tiene un tono marrón que me gusta mucho porque no es camel clarito. Es como más subido de tono. Como más... Yo no sé, este color marrón, ¿cómo se llama? Por favor si alguien lo sabe que me lo deje en los comentarios. Tiene como bien digo el cinturón para anudarlo a la cintura y ensayar un poco más el cuerpecico. Y luego también se puede cerrar de una manera muy chula por la parte superior que me parece más original. Creo que tiene mucho estilo y que va con muchas cosas. Y hoy esto es una cosa que me viene fenomenal para los fríos de Madrid. Y ya para acabar con mi querido padre. Os enseño otra chaqueta también preciosa. Yo tenía ganas de tener una nueva chupa de cuero. Y esta, bueno, tampoco es la típica porque tiene todo el pelito forrado por dentro. Y esto no sabéis, lo que calienta es una gustosidad de chaqueta, de verdad. Aplica muchísimo. Y es que me parece súper preciosa. Tiene súper buen corte. Es de la marca Salsa, que hacía un montón de tiempo que yo en esa marca no compraba nada. Pero está genial. Además es de piel y es que está súper bien acabada. Todos los detalles por la espalda, cómo está todo terminado. No sé, preciosa. Me parece una chaqueta ideado. Y vamos, le voy a dar un uso tremendo. Y luego para acabar con la familia de mi padre, su pareja, Mamen, también le puso o le pidió algo a los reyes para nosotras, para detener y para mí. Y es muy guay. Mirad, chao, la paleta Naked Smoky. Yo tenía muchas ganas de tener esta paleta. Tengo la Naked 2, pero se me cayó solo un día y no la puedo transportar. La tengo aquí en mi cajón pico guardada. Y están todas las sombras bastante rotas, así que imposible viajar con ella. Y también, a veces cuando la abro se me pone todo perdido de sombra y de polvo. Oye, un poco difícil. Así que tenía la gracia de tener una así nueva. Yo soy mucho de estos tonos así. Os voy a enseñar, os voy a enseñar. Que se que está expectante. Vale, hasta al revés. Además el packaging es súper bonito porque se cierra así como con imán. Y eso me encanta. Y mirad qué tonos más bonitos, por favor. Creo que está ideal para hacerte un ahumado así intenso de noche. Pero también tiene estas tonalidades más suavecitas para un look de diario. Así que tiene muchísimas posibilidades. Tiene tonos así como ahumados, grisáceos y topos que a mí me encantan. Y creo que quedan muy bien con el ojo marrón cuando eres morena. Y pues estoy encantada. Llevo en el espejico un pincel que me han dicho que está fenomenal. Así que oye, me he hecho y así me he puesto un poco de sombrica hoy en los ojos. Llevo la que se llama Password. Y la que se llama Whisky la llevo a modo de delineador. ¡Uy! Y nada, que estoy encantada. ¡Ah! ¡Monísima! Me salen hacerme un pedazo ahumado con esto así dentro de poco. Os voy a enseñar la que les regaló también a TT. Aunque no es aquí TT, pero bueno, la he cogido para que la veáis. Que es la Urban Decay Naked Ultimate Basics. Yo tenía las básicas de siempre de la Naked, que es más pequeñita. Y la tenía ya casi acabada. Entonces yo sabía que esto le hacía falta. Y mirad qué guay, por favor. Todos los tonos que lleva. Es más grande y lleva todos los mates. Pero luego lleva dos que llevan un pelín de purpurinilla o de brillo masivisados. Y más me parece preciosa también. Muy básica, muy bonible, muy usable, muy de todo, muy genial. Muchas gracias, mamen, porque nos ha encantado. Y pasando ahora a las familias de mi madre, que también han caído algunas cositas en Reyes. Incluso por parte de mi madre, ni ahora que haya puesto en Papá Noel. Increíble, pero bueno, ahora os cuento. Lo primero es por parte de mi tía Belén, que es la madre de mi prima Carmen e Isa, que se la he puesto por aquí por el blog. Te quiero, guapa. Y nos puso desde ya a mí, uno a cada una, el cepillo de limpieza facial por ultrasonidos. Esa es de la marca Silvercrest. Y bueno, es una cosa súper útil, que le dan muchísimo uso para cuando te lavas la cara por la noche. En lugar de pasarte la mano y de entregarte, pues con esto te haces una limpieza más en profundidad. Y se nos queda la piel mucho más luminosa y mucho más sana y limpia. Así que está genial, muchísimas gracias. Y además de eso, parece ser que es que mi tía no nos ve guapas, que quiere que estemos preciosas. Un regalo también desde ya a mí esta sauna facial para las curas cosméticas de la piel, pone aquí. Básicamente son de estos vapores que te pones en la cara y te purifican un poco todo y también está genial para cuando estás resfriado. O tienes catarro, que yo últimamente llevo ya un mes que creo que no se me va el catarro de encima. Está súper bien porque te puedes hacer estas respiraciones así de vapor, que están genial. Y ya os contaré a ver qué tal va esto, pero estoy deseando probarlo. Y por último, de parte de mi tía Belén, ¡mirad qué mono! Este libro de colorear de gatitos que se llama Un millón de gatos. ¡Felinos adorables para colorear! Bueno, me encanta. Esto es el típico libro guay que para cuando estás así un poco estresado, no sabes qué hacer, pues te pones a colorear y oye... Está muy bien para el cerebro porque le das así un poco de estado de paz, que en este mundo loco de hoy en día está fenomenal. Y además con dibujos de gatitos que ya sabéis que mi familia y yo somos fans. Bueno, nos puede gustar más. Este de ellos lo tenemos aquí en el salón y cuando estamos así un poco que no sabemos qué hacer en el sofá nos pondremos a colorear. Por eso, me encanta. Y luego, Luis, que es la pareja de mi madre, también le pidió unas cositas a los reyes para nosotras. Y son dos libros que me encantan ambos. El primero es este de marketing digital, ya sabéis que está siendo el MBA este de dirección de empresas de moda. Y toda la parte en esta de marketing estamos teniendo muchísimas asignaturas en el máster. Toda la parte digital, a mí con lo de YouTube y demás, también me interesa muchísimo. Esto es súper útil y vamos, deseando leérmelo. Y aparte de ese, otro que tiene que ver más con moda, que se llama 4.000 detalles de moda y que es un libro chulísimo. ¿Vale? O sea, esto es para coger inspiración, para diseñar cosas. Porque mirad, mirad qué guay. Por favor, tienen como todos los dibujos en blanco y negro de mil opciones, de mil estructuras, de vestidos, de cortes, de patrones, de camisetas, de diseños de cuellos, de diseños de mangas. Vamos, es que me parece chulísimo. Cualquier persona diseñadora o cualquier persona que esté buscando inspiraciones de estos temas de moda, vamos, es una pasada de libro. Tiene 6.000 y 1 ideas y vamos, está genial, me encanta. Y ya para acabar, mi querida madre, por si no fuera poco, no puedo también hacer unas cositas más en reyes. Madre mía, mamá, muchas gracias, de verdad. Es que eres la mejor. Bueno, lo primero que voy a enseñar es el perfume que me regaló a mí el día de Navidad por la mañana, que a ti te lo regaló ya el de Narciso Rodríguez, que lo visteis. Y yo no sabía si quedármelo o qué hacer, porque ese día, se veía que tenía mal, estaba muy fría, tenía mal el olfato y me herió como muy raro y no me gustó, pero luego me encantó. Entonces al final me lo he quedado, ¿vale? Es el perfume de Valentino Dona, que por favor, la botella no puede ser más chula, con este vidrio así, no sé, me recuerdo una botella como de whisky antigua. Vamos, me parece súper chulo. Y es un perfume como bastante especial y me encanta. Tiene como un toque muy empolvado, tiene también rosa, luego tiene por detrás patchouli y algo así, como más amaderado. Dura muchísimo en la piel. Probarlo si podéis, porque creo que es un perfume que está genial y que huele, vamos, de maravilla. Esto, me encanta, me encanta. Y luego, además de eso, mi madre también nos puso, desde ella a mí, una sombrerera, o sea, una caja básicamente para guardar sombreros o lo que tú quieras. Yo creo que aquí voy a meter guantes, sombreros, a lo mejor bufandas, pañuelos, porque ya en casa de Madrid con todo lo que tenemos no nos extran las cosas. Y están monísimas, no me digáis que no, cookies. Las voy a poner aquí debajo de mi tocador este que tengo con mi espejo molón de mi madrina. Y además de todo esto, y por si no fuera suficiente, mirad por favor también lo que me puso mi querida reina magamadre. Estos zapatos preciosos, por favor, que están fusias por dentro, negros, con estos detalles en blanco. Me parecen, vamos, no sé, una preciosidad. Súper bonitos. Me diréis que no, ¿eh? Además también blanco y negro, súper combinable para mí con todo. Son de la marca Vitelo. Links como siempre por aquí debajo a todo. Y muchas gracias de verdad porque vamos, estoy en love. Y bueno, ya para terminar, mi madre me regaló también una cosa súper especial, pero no la puedo enseñar aquí porque se la olvidó en Murcia, no me la traigo a Madrid. Y es, vamos, de lo más especial de estos reyes, yo creo. Porque es una obra de arte, ya sabéis que me encanta a mí el arte. Es un cuadro de Aitor Lajarín, que es precioso. Voy a dejar por aquí una foto de la que hice el día que lo abrí en Reyes. Pero bueno, ya la enseñaré mejor porque no sé si se va a ver muy bien. Y es ideal, me encanta, me encanta. No puede ser más de mi estilo y de mi todo. Y vamos, que te regalen arte lo que es, lo más bonito que hay. Y yo soy muy fan, lo sabéis. Y vamos, muchas gracias de verdad mamá porque eres la mejor. Y nada chicos, hasta aquí este vídeo de regalos navideños. Ya se han acabado los regalos, menos mal porque madre mía de mi vida, cuánta cosa. Muchas gracias de verdad a todos los que me hayan regalado. Gracias Papuchi, gracias Mamen, gracias Belén, gracias Luis, gracias mamá. Sois los mejores, los más bonicos, besicos para vosotros. Y nada chicos, espero que os haya gustado. Decidme por favor que os han regalado a vosotros, que lo quiero saber. Darle like si os ha gustado, si os gustan los hauls. Y yo hasta aquí cine maullándome que quiere que le abra la puerta porque lo he encerrado para que no me destruya el trigo de hidro que tengo aquí montado. Así que nos vemos la semana que viene en el siguiente vídeo. Que tengáis una semana genial y un besazo enorme. Adiós.